... Alerte en C5N, finalmente le consiguió la excarcelación a la falsa jefa de prensa de la primera dama, Vanessa Petrillo en vivo en tribunales. Bueno, es una decisión del juez, Roberto Canicova Corral, que de acuerdo a lo que había dictaminado antes la Fiscalía, se pronunció a favor de otorgarle la excarcelación, es decir, de liberar a esta persona que se hacía pasar por vocera de la primera dama, de Juliana Aguada, recordamos que el juez había ordenado su detención y ahora considera que sigue el proceso, sigue la investigación adelante por la supuesta estafa que pudo haber cometido, pero con la mujer ya en libertad. Tiene que pagar una fianza de 500.000 pesos, eso es lo que fijó el juez Canicova Corral, para que esta mujer recupere la libertad. Ahora, Vanessa, es una causa rara como pocas, ¿eh? Sí, lo comentábamos un poco ayer. Sí, ayer lo hablábamos. Claro, ayer lo decíamos, ella fue a declarar al juzgado, no dijo mucho, se ha prometido aportar documentación de que había devuelto una plata de los pasajes de Rusia, recordamos que ella había prometido a cientos VIP o a cientos de accidentes para viajar para el Mundial de Rusia, otro tema con canjes de ropa que ella conseguía, bueno, una cosa que se va a seguir investigando, obviamente, ella estaba invocando falsamente su condición de cercanía de vocera, justamente de Juliana Aguada, bueno, el juez va a seguir investigando qué ocurrió con esto, pero como no hay riesgo de que te fui o de que entorpece la investigación, no hay riesgos procesales, además el delito permite que sea escarcelada, el juez decide fijarle una fianza, 500 mil pesos, y en evidencia de afectivo esta mujer, que bueno, Florencia Gargamini, va a recuperar su libertad. Ahora, vamos a poner, Vanessa, vos tenés mucha experiencia en tribunales, has caminado en los pasillos durante años, durante años, ¿eh? Uno se pregunta, ¿no? Suponete que no hay estafa. ¿Qué sería? ¿Tráfico de influencias? Es una... Decían en el juzgado que podía ser... Hay un capítulo en el código que se llama usurpación de títulos y honores. Por ejemplo. Es una figura que se baraja en el juzgado, ¿no? Primero, esa se le describieron los hechos, pero bueno, al momento de decidir, el juez estaba en la figura de estafa, que podría llegar a ser, y también en esa que te digo, usurpación de títulos y honores, ¿no? Que es una figura prevista en el código penal, que podría llegar a encajar en este caso que conocemos, ¿no? Claramente se da esa figura para quien dice que es ingeniero y no lo es, que es doctor y no lo es, ¿no? Es raro un caso de vocero, de prensa, sin nada. Sí. De pico. Sí, ella lo decía, o sea, para ser vocera de prensa no necesitas un título. Nada. No necesitas nada. Pero bueno, por eso era difícil, es difícil por ahí encuadrar esto en una figura legal, pero para el juzgado podía ser una usurpación de honor. El título. Claro, invocar, en este caso, bueno, jefa de prensa o vocera de prensa. Pero bueno, eso va a ser lo que se verá después cuando el juez define la situación provincial. Recordamos que ayer la indagó, ella hizo una explicación muy breve, pero pidió declarar ahora en estos días, pidió 48 horas para hacer su declaración, traerle al juzgado los comprobantes, el juez se lo concedió, y el juez, bueno, después de la declaración tiene que resolver qué hace, si la procesa o le dicta la falta de mérito, ¿no? Bueno, el juez tiene 10 días, es el plazo que se da luego de que termine la declaración indagatoria. Mientras tanto, o sea, mientras el juez define qué hace con Bergamini, bueno, la libera, la escarcela para que no esté presa, porque bueno, es un delito que, la verdad... Sí, es escarcelable. Es la escarcelación, lo dijo antes, esta mañana el fiscal Franco Picardi, que la verdad no había motivos como para ponerla presa, pero bueno, el juez ayer decidió que tenía que estar, pero hoy, bueno, se pronuncia a favor de la escarcelación, tiene que depositar una fianza, sale en libertad, y ya te digo, entonces, bueno, va a tener que resolver, ¿no? Si la procesa o no. Vanessa, muchísimas gracias, ¿eh? A ustedes, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, es una pausa y ya venimos en dos minutos.